Vale, entonces hay varias cosillas que me preguntáis mucho y una de ellas es ¿con qué saxofón empezar? ¿Con qué saxofón empezar? es una pregunta que es bastante difícil de responder porque hace mucho, mucho tiempo que no tengo un saxofón de principiante. Pero tengo varias experiencias con saxofones de alumnos míos y sé cuáles funcionan un poco mejor, cuáles funcionan un poco mejor. Hay varias cosas que diferencian un saxofón que funciona bien y un saxofón que no funciona bien. La primera cosa, parece una tontería, pero que un saxofón y su mecanismo funcione bien, que funcione suave, cuando pulsamos sea... ha caído la brastera... que cuando pulsamos sea agradable al tacto, que cierre bien, que todas las notas funcionen, que nos sintamos cómodos y no escuchemos ningún ruido excesivamente raro. Pero eso nos ayuda y creo que siempre tienes que probarlo alguien que toque ya el saxofón o que os pueda ayudar, vuestro profesor, un amigo que tenga más experiencia, alguien que os pueda ayudar a saber cómo funciona. Porque es verdad que incluso a mí y a gente que lleva mucho tiempo tocando, nos pasa que pruebas un saxofón, pruebas una caña, pruebas una boquilla y a veces no sabes si es... No sabemos. Entonces necesitamos a alguien con experiencia para probar. En caso de no tenerlo, hay varias marcas que 100% funcionan bien. Bueno, no 100% porque tampoco me voy a arriesgar aquí a 100% que luego vienen las reclamaciones. La primera, la que siempre, siempre, siempre recomiendo porque creo que es un seguro, una marca que nos proporciona toda la seguridad del mundo. El saxofón funciona bien, está afinado, suena bonito, es cómodo. Yamaha tiene modelos bastante baratos que son... bueno, bastante baratos. No bastante baratos, pero baratos dentro de un saxofón de calidad que es, por ejemplo, el Yamaha Jazz 480. Es un saxofón de gama media que funciona muy bien. Un saxofón del que te puedes fiar para tocar un concierto, del que te puedes fiar para tocarlo 15, 20 y 30 años. Porque es un saxofón que va a funcionar. Entonces, si el saxofón no funciona, si el saxofón es fiable, si es una marca buena, está afinado, funciona bien. Es un seguro y aparte es una inversión porque sabes que no te vas a tener que gastar dinero en comprar otro saxofón. Yo creo que a veces merece la pena ese esfuerzo y aunque cuesta muchísimo, cuesta muchísimo, muchísimo. Yo lo sé, que los instrumentos son muy, muy caros. Y estoy viendo aquí Yamaha Jazz 280. Es el modelo, creo que el más barato. Si alguien sabe que hay otro más barato, que lo diga. 280. 280 es el más barato, de verdad. Y el 480 es el siguiente. Y aparte de Yamaha, tenemos Júpiter, marca muy, muy buena, más barata que Yamaha y que funciona súper bien. Algunos alumnos míos lo tienen y pueden dar fe de que es que funciona bien y de que suena súper bien el instrumento. Y otra que utilizan mucho en Inglaterra, pero yo esa creo que no se puede comprar fuera de Inglaterra. Quizás lo hay online. Se llama Trevor James Hammes. Es una marca que hace un saxofón con un sonido muy, muy bonito. Está muy equilibrado y parece un saxofón. Se parece un poco a los Selmer del sonido cuando lo he escuchado y cuando lo he probado. Y es una marca que es más barata que Yamaha y merece la pena. Si se puede encontrar online, la verdad es que no lo sé. Si se puede encontrar online, merece la pena buscar ese tipo de marca. Si no, Júpiter, Trevor James y si no, seguro que hay otros saxofones baratos. Que si funciona bien el mecanismo, si funciona bien todas las llaves, si nos sentimos cómodos con ellos y sobre todo si podemos probarlo, merece la pena. Merece la pena un saxofón barato que suena bien, si conocemos la marca mejor, pero si no, hay que probarlo para saber si funciona bien y si nos sentimos cómodos. Es un saxofón que merece la pena.